hola cómo va bien espero que esté yendo bien en este vídeo quería mostrarles jugando a un juego vamos a voy a mostrarles cómo se puede jugar a un juego en este caso con una combinación de un i3 8100 y una gtx 1060 bien cómo se puede jugar a un juego y a su vez está haciendo el render de vídeo con os bien en este caso vamos a jugar al juego vamos a jugar vamos a hacer una transición hacia la escena vamos a mostrar primero que nada configuración de os bien vamos a ver que el juego está la salida está en 1080p a 60 fps bien y en este caso lo que es la grabación se está haciendo en mkb usina son de quicksync que es la gráfica del procesador bien y vamos a usar un perfil alto bien que es el uso destino calidad perfil high control de frecuencias a 10.000 kbs bien 10.000 kbs es una es una densidad de pixeles una densidad de vitrae bastante alta bien un vídeo en esta calidad un vídeo de 10 minutos pesa en torno a un giga más o menos después para subirlo a youtube y hay que editarlo y comprimirlo bien porque yo soy un vídeo 10.000 kbs a youtube primero que nada que va a tardar mucho tiempo en subirlo pues mucho es mucho y después youtube vamos a comprimir bien lo va a bajar de 10.000 kbs lo va a bajar a 5.000 6.000 una cosa así o hasta 3.500 seguramente bien pero el detalle es eso es que se puede vamos a ver qué y usted va a estar viendo en la parte de arriba lo que es el gracias vamos a poner la parte de arriba está también lo que los sensores en este caso los sensores que están viendo son la gráfica que es la gta y 60 la segunda gráfica que es la intel hd 630 los frames el procesador el consumo y la temperatura del procesador y en este caso el consumo de la memoria bien este este es una cinemática cinemáticas están grabadas 30 veces por eso es que está grabando 30 veces bien pero ahora vamos a ver durante el juego vamos a ver que este es un juego que con opciones gráficas estamos en en gráficos ultra bien y a 1080p en la sincronización vertical está activada por lo tanto vamos a tener un frame rate variable bien y tengan en cuenta que recuerden que la y 60 es una gráfica para jugar a 1080p a una tasa alta una alta tasa de frames bien entonces con la 1060 tendríamos poder jugar a 1080p a la mayoría de los juegos a 144 hertz bien con la de 6 gigas para jugar a 60 fps sería la 1060 de 3 gigas o la 1050 ti bien pero la 1060 en realidad está pensada mayormente para eso para una alta tasa de una para una alta tasa de frames bien para jugar a 1080p una alta tasa de frames quizás ya para jugar a otra o incluso jugar a 2k no bien entonces usted me va a decir bueno está jugando con un juego de 2013 si es un juego de 2013 presión de un juego de 2013 igual si se fijan ahí arriba no está todo el tiempo en por encima de 144 frames no de hecho en tiene picos incluso 120 115 de hecho vamos a ver durante durante todo el transcurso y como vemos la gráfica está muy muy al límite bien yo se tiene esta gráfica es que incluso estando al 90 por ciento más del 90 por ciento es una gráfica entre todos se mantiene bastante fresquita bien y eso porque tiene dos ventiladores bien y en este caso yo corregí también el hecho de que el procesador levanta bastante temperaturas en ahora en este caso por ejemplo en este momento el procesador está a menos del 70 por ciento o sea el 70 por ciento de de uso lo cual igualmente bastante 60 por ciento es prácticamente debe ser que hay dos núcleos que están llenos y otros dos núcleos están en 40 50 por ciento bien y así todo el profesor está en 40 grados nada más bien 43 grados entonces básicamente es que la disipación que hice ahora yo corregí ahora que bastante bien dentro de todos son bastante bien y ya le digo llegando al 100 por ciento del profesor están 60 grados 70 grados más de eso no está bien entonces está bueno tengan en cuenta que yo ahora estoy usando el procesador esa temperatura del procesador es en el procesador pero además también está utilizando la gráfica de procesador bien bien como en este caso mientras yo estoy jugando la gráfica de en este caso la gráfica intel está al 51 por ciento al 50 por ciento todo el tiempo bien por esa gráfica se está utilizando para realizar yo le estamos estamos a ver estamos renderizando con una gráfica dedicada en este caso una gráfica una gráfica integrada una igpu de intel bien a 10.000 kbs que a 1080p es mi cabeza que estamos hablando que es un es algo bastante bastante notorio bien con esta gráfica yo también podría ser podría haber hecho podría ser también un stream sin ningún problema bien porque al fin y acabo la codificación sería más o menos lo mismo que lo mismo que está haciendo ahora acá es la codificación bien no cambié demasiado pero detalles que en lo que es un stream no depende tanto de la máquina sino del internet y básicamente mi internet no da para transmitir a 5.000 kbs o a 2.500 kbs sin una pérdida una pérdida de una caída de cuadros bien yo tengo que hacer un directo y en el directo no no llegaba tuve una pérdida del 90 por ciento de cuadros básicamente bien se veía muy lagueada realmente bien o sea la se veía muy lagueada pero no era por él ya le digo la que en este caso era era por la graf era por él por la transmisión no porque en ningún momento esto 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 en este vídeo básicamente para es para mostrarles el poder que pueden tener por menos que son gráficas discretas es cierto son gráficas discretas las intel hd son gráficas que siendo aún siendo discretas pueden codificar al vuelo se pueden hacer este tipo de codificación de alta sin ningún problema sin ningún problema sin ningún problema bien y no no precisamos no precisamos ahora si vamos a salir salida principal no pensamos un 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 profesor con más núcleos y lo pensamos para jugar para hacer una transmisión bien o sea como ven o sea en este caso la transmisión o para grabar no para hacer una transmisión o para grabar en este caso con la intel hd graphics ya no sirve bien obviamente precisamos para hacer la transmisión no después para correr los juegos precisamos en la gráfica en este caso la de ser posible la 1060 o algo por el estilo no pero en este caso una cosa que vamos a sacar menos o sea se puede hacer se puede porque recuerdo que una persona en comentarios me estaba diciendo que declara lo que capaz que una en un i3 8100 para jugar y hacer trim es poco bien porque el procesador está muy justo debo decirle que estuve probando muchos juegos en esta en esta máquina ningún juego llegó el procesador al 100% bien ninguno de los juegos que probé lo llevo al 100% pero más allá de eso ya le digo no estamos utilizando el procesador para el renderizado bien al tener utilizando quicksync estamos liberando al renderizado se estamos directamente mandando a la gráfica del procesador no al procesador en sí mismo entonces tenemos el 100% prácticamente el 100% del procesador y el 100% de la gráfica en este caso la gráfica dedicada bien no la integrada sino la dedicada para los vídeos para los juegos bien e incluso ya veo también tú me mirando también lo de los juegos en lo que es la memoria y en ningún momento superan los 4 gb bien 4 gb 4 creo que lo más que hicimos que llega a estar consumido fue de 4800 una cosa así nos llegó a los 5 gb de consumo bien entonces esto es una máquina ya digo siempre tengo en cuenta eso jugar en la gráfica de juegos hasta 1080p bien en una gráfica como 1080p y la mayoría de los juegos los tendríamos que poder correr a más de 60 cuadros por segundo más de 60 cuadros por segundo bien si quisiéramos jugar exactamente 60 cuadros serían a 1060 de 3 gb o una 1050 ti bien pero si queremos seguir más allá de los 60 cuadros más de los 60 fps la 1060 es la mejor opción en este caso lo que tiene que ver con la gtx no después a mí me gustaría en este caso seguramente yo no me compré una gtx sino que yo me compré una rx 580 o una r9 nano bien para mí yo iría por demás por la md bien más que nada por las tecnologías que tiene md que no tienen en vídeo simplemente con eso eso es indiscutible que es el freezing bien me quisiera como me gustaría comprarme un monitor freezing bien para que si el juego corre a 45 fps yo estoy viendo 45 veces si el juego corre a 75 fps estoy diciendo a 75 bien porque imagina porque yo hay unos juegos que no son tan actuales que a mí me gustaría verlos los juegos de emuladores tipo de cosas que por momentos van a 60 por momentos van a 30 o por momentos van a 25 o 50 me gustaría verlos de forma muy constante para eso preso el freezing bien freezing es de md bien en el vídeo tendría que utilizar el gsync pero gsync hace que lo como es por hardware no es por software precisaría un monitor más caro bien tengo gastarme además de gastarme en la gráfica tengo que gastarme en un monitor más caro entonces no me da la pena no yo considero que no vale la pena bien cuando de hecho yo estoy viendo un bar de monitores a un precio razonable que tienen freezing bien entonces con buenas prestaciones y un precio razonable y tiene freezing entonces esa característica yo lo usaría mejor si tengo una gráfica md bien yo por ese lado y después bueno parece por muchas otras razones por varias otras razones que es que yo prefería una gráfica md pero igualmente por más que y de hecho si nos fijamos en comparativas vamos a ver que igual esta es la que yo lo quiero hacer bien en este canal y es la diferencia entre mi 60 y la 580 bien yo considero que a día de hoy una 580 de 8 gigas es por la cuestión de precio y con la posición de rendimiento es la mejor opción para jugar a más de 60 cuadros bien porque tiene un rendimiento por momentos igual o mejor que una 1060 de 6 gigas bien pero eso es para otro vídeo y nada más con esto no estoy diciendo que la 1060 es una mala opción de hecho es una muy buena opción no pero en este caso particularmente que es una sota una versión amp bien tiene un rendimiento impresionante porque es una es una es una gráfica de que ya hay por de fábrica vino a ver clara no entonces ya sólo nos da un rendimiento bastante alto bien interesante es que aún estando por clara y aún estando a frecuencias muy altas mantiene las temperaturas bastante bastante buenas bien yo nunca esta gráfica estando 100% nunca estuvo más de 70 grados bien no puede decir lo mismo el procesador el procesador de hecho tuve cambiarle este disipador por ahí que yo le puse porque levantaba temperaturas con este disipador que es una porquería no sé por qué les hacen chiquitos ahora si me acuerdo que en otra época eran poco más grandes con este disipador lleva hasta 80 o más de 80 90 grados bien este disipador es una basura no me gusta en cambio con el que yo le puse que es un difícil vamos a ver aquí tiene puesta ahora que es ese de ahí que están viendo ahí con ese disipador que se vieron ahí recién no pasa a los 50 60 grados bien y a full carga estando ya le digo lo veí renderizando durante un rato full carga al 100% del procesador y no superaban 65 70 grados lo cual es está bien bien para un procesador de esas características 70 grados está muy bien bien y bueno ahora sí sería todos nos vemos en la próxima hasta luego